El burro hablando de orejas, Roberto Madrazo Pintado viene a querer darnos clases de democracia. Sí, el mismo que apoya a los gobiernos transas que impusieron a Felipe Calderón después de Fox, que después pusieron a Peña y que hasta la fecha no han podido aclarar por qué Sinépolis le dio dinero a Lito Moreno para la campaña de su sobrino. Viene Roberto Madrazo Pintado, el principal patrocinador de Latinus, hablarnos de democracia. Todo esto fue a raíz de que el fin de semana Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum fueron a visitar algunos de los estados de la República que van a renovar sus gubernaturas. Y Roberto Madrazo Pintado, descaradamente y a lo cínico, publicó en su cuenta de Twitter que cómo era posible que estuvieran violando el artículo 134 constitucional, ese que habla de que los funcionarios públicos no pueden ir a hacer proselitismo ni pararse en eventos en donde se está haciendo una campaña. Pues llegan y le callan la boca porque resulta que los funcionarios sí pueden ir con completa libertad a participar en las campañas. Sobre todo si es fin de semana porque les recuerdo que la doctora Claudia Sheinbaum fue la primera en decir en su cuenta de Twitter voy a pedir que me rebajen el día porque tengo que ir a Tamaulipas ¿Cómo se atreve este señor el patrocinador del canalito pedorro de Loret de Mola a venir a hablarnos de democracia? ¿Cómo se atreve una persona de la oposición a venir a defender algo que han pisoteado durante años? La democracia de este país ustedes se la pasan por el arco del triunfo, señores. ¿A quién quieren engañar? Vienen a tuitear y ya con eso se sienten los héroes de la historia. No, la democracia la tuvieron que haber demostrado 90 años atrás, señor. Desde Salinas para no irnos tan lejos. ¿De verdad? ¿En serio? Vienen a defender una democracia pisada y escupida por ustedes mismos. Ustedes mismos que actúan en sinergia y en coalición con el mismo podrido INE de siempre. El INE que no respeta candidaturas, que sanciona por haber pagado 20 mil pesos en redes a un candidato y a otro que ha recibido millones. No le dice nada. Un INE ciego, sordo y aparte bruto. Viene Roberto Madrazo a hablar de democracia en este país. Háganos un favor a todos los mexicanos y dejen de estar fregando la existencia. Ninguno de ustedes, ninguno, ha trabajado a marchas forzadas como lo ha hecho Adán Augusto, secretario de Gobernación, o como lo ha hecho la jefa de gobierno. Ninguno de ustedes en su vida ha trabajado lo que han trabajado ellos en lo que tienen en su mandato, en su gobierno, en sus funciones. Ya ni hablar del presidente de la República, ¿verdad? Ya ni hablar de toda la gente comprometida que está luchando por rescatar este país de las garras de ustedes, señor. ¿Cómo es posible financiando entre ustedes, sus hijos y su familia un medio de comunicación para golpetear a diario a un gobierno que no hace más que sacar a la gente del pozo en el que ustedes nos metieron? ¿No le da vergüenza venir así, descaradamente, a hablarnos de cómo cuidar la democracia? ¿Ustedes desde cuándo que están en el basurero de la historia? Se los hemos repetido hasta el cansancio. De ahí no van a salir. Ahí se van a quedar ya. Lloren, griten, patalén, hagan berrinche. No van a salir de donde están porque nos cansaron, nos hartaron y ahí los vamos a dejar. Ya no van a salir de ese pozo, señores. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Ustedes son la parte podrida de este país. Y para venir, señor Roberto Madrazo, a hablarnos de democracia. Hay que tener muchos pantalones. Tenga cuidado porque ustedes son los que han orquestado durante muchas décadas los fraudes electorales más grandes de la historia. Toda esa bola de empresarios y mandatarios, funcionarios, exgobernadores como usted y de todo, son los que han venido a pagarle al INE y a muchas otras dependencias para colocar a las fichitas que ustedes quieren mover. Tenga cuidado cuando se refiera a la democracia de este país, señor, que está bastante lastimada y que vamos a recuperar pronto porque con la reforma electoral se nos van a la fregada. Ustedes y el INE.